Ben Teller fue elegida como la mejor empresa 4.0 en los quintos premios Transformación Digital organizados por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia, que fueron entregados en Valladolid en un acto al que asistieron más de 300 personas. El resto de los ganadores de estos galardones, a los que se han presentado 304 candidaturas en sus cinco ediciones, son Castilla Termal Hoteles como mejor empresa sostenible, CSA e Iden Pharma como mejor app, Centro Integrado de Formación Profesional Juan de Herrera como mejor iniciativa educativa digital y la Gerencia de Servicios Sociales y Gerencia Regional de Salud como mejor institución digital. En la clausura del acto, Germán Barrios, consejero de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, destacó que es necesario tener una industria digitalizada para tener una economía más competitiva y afirmó que el Gobierno regional está apostando por cambiar el modelo productivo dando mayor importancia a la tecnología, la innovación y la conectividad. La Junta en primer lugar apoya el crecimiento de las empresas con un plan integral para emprendedores y para autónomos y también con un plan de incentivos para el crecimiento empresarial y por supuesto por un plan de crecimiento innovador para pymes, pero también para el desarrollo digital. Creemos que toda política, todo territorio que quiera cambiar necesita un cambio en base industrial pero en base industrial tecnológica y para ello estamos apostando por la iniciativa 4.0 que es una competencia transversal que hay en la Consejería de Empleo e Industria para transformar nuestra economía en base digital con apoyos a las TIP, con apoyos a las inversiones en competencias TIP dentro de nuestras empresas y por supuesto apoyos a la innovación y apoyos a la estrategia Animar de Masi. En los quintos premios Transformación Digital, Luis Ángel Sánchez, director de Centro de Empresas de Valladolid de Banquia, indicó que el banco realiza un gran esfuerzo por posicionarse ante las nuevas tendencias en banca digital y mejorar la experiencia de los clientes además de apostar por una digitalización responsable. Desde Banquia entendemos la innovación digital no solo como un mero proceso tecnológico sino un proceso que se inicia por y para el cliente y en el que apostamos por una digitalización, un concepto de digitalización responsable, en el que para nosotros el tratamiento de datos y el cuidado y la protección de esos datos de los clientes resulta absolutamente decisiva. Además Banquia está haciendo un enorme esfuerzo en todo lo que supone la banca digital, la atención al cliente y la mejora en todos los procesos y todos los servicios que ello implica para nuestros clientes. En la inauguración del acto, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, apuntó que las candidaturas presentadas en los quintos premios Transformación Digital tienen una elevada calidad y son un referente tanto para las empresas como para las administraciones públicas.